En el caso de euforia ahora, se hablaba mucho también en este sentido de acoso el nombre de Sergio Segura con ustedes en la misma situación. ¿Qué me podrían decir al respecto de esto? Ponen las manos al fuego por el nombre de Toño Berumen y la cuestión de euforia. A ver, primero, para aclarar el punto, a mí me parece un poco tendenciosa la pregunta más bien, no que esté cargada de misoginia, simplemente, ¿cómo vamos a tener idea de algo que pasó en Timbiriche si aquí no hay ningún miembro de Timbiriche? Entonces, pedirle su opinión a alguien de algo que desconoce o no puede saber, se me hace un poco absurdo en cuanto a eso. Y la verdad, nosotros apoyamos a cualquier tipo de persona, cada quien vive su realidad. Nadie puede meter las manos al fuego por nadie, es como si yo te digo, tú puedes meter las manos al fuego por tu tío Pedro, pues no, no estás con él 24 horas al día ni vigilando, simplemente estamos hablando de la perspectiva de lo que sí nos tocó ver, de lo que sí nos tocó vivir y bueno, pueden suceder otras cosas, sí, hay una pletora de posibilidades que pueden pasar, pero nosotros la verdad siempre nos sentimos muy cuidados, muy protegidos, no dudamos tampoco que le haya pasado a muchas personas en el medio, no solamente en la música, en la televisión, en la radio, este tipo de historias salen y nosotros lo que sí queremos dejar muy en claro es que nosotros estamos del lado de las víctimas, de las personas que levanten la voz y que digan y que lo exterren, nosotros vamos a estar de su lado siempre, pero no por eso podemos dejar de decir la realidad y la verdad de las cosas que nosotros vivimos, entonces les pedimos un poco su comprensión y su aceptación en que acepten que lo que estamos diciendo es la verdad y a todas las víctimas siempre levanten la voz porque esa es la única manera que va a cambiar, nos dio muchísimo gusto ver ayer a todas las mujeres saliendo a la calle, creemos firmemente que es lo que tienen que hacer las mujeres, esa es la única manera que vamos a poder despertar como sociedad y que se va a poder permear la cultura, porque tal vez en nuestras casas nos educaron muy bien a tratar cómo se trata una mujer, cómo se trata otro ser humano, pero en muchas casas todavía no llega a eso, entonces justamente las cosas que se hacen en países como México, como la marcha de ayer, felicidades a todas las mujeres, eso es lo que tenemos que hacer y así se va a ir poco a poco permeando esta educación y esta cultura a la sociedad y creo que lo vamos a lograr juntos, porque nosotros, de nuestro lado, casi todas nuestras fans, digo, ya sé que Anderita dijo que tenemos muchos fans hombres, es correcto, pero la verdad la mayoría son las mujeres y ahí sí metemos las manos de apoyarlas y estar con ustedes siempre. Es correcto, bravo. Miren, seamos honestos, en las ruedas de prensa siempre es común que salgan ciertas preguntas que tiendan a la picardía o que tiendan a la polémica y es entendible, es súper comercial y vaya, y lamentablemente la mayoría de las personas se van con eso, pero yo pregunto, ¿este es el espacio? Con gusto, hermano, te damos una entrevista fuera, platicamos de otros temas. Creo que hoy más que nunca lo importante es más que hablar de conflictos que, ojo, interesantísimo y muy relevante. Si vieras lo que escribo en redes sociales, para hacer un paréntesis, hablo enteramente de problemas emocionales y de contextos sociales. Pero en este momento creo que lo más importante es platicar de esta unión, de cómo después de tanto esfuerzo, como decía anteriormente, después de tantas olas hemos llegado a surfear hasta acá para entregarles a la gente un espectáculo lleno de amor, de letras maravillosas, de baile, de bonita energía, de recuerdos y de alegría, que es lo que más necesitamos en estas épocas. Entonces, ojo, hermano, súper válida tu pregunta, con gusto, si quieres después la platicamos, pero me encantaría que nos enfoquemos todos en esa energía, en el esfuerzo que tenemos aquí desde hace dos años y que tenemos desde hace tres semanas ensayando enormemente para darles un espectáculo de calidad y para darles el mejor de los shows, lleno de amor, repito, de unión, de libertad, por supuesto de respeto hacia la mujer, hacia el hombre y hacia todos los géneros que puedan haber, para que se diviertan, para que la pasen bien y los liberemos de tanto estrés que hay por aquí y por allá. Entonces, vaya, volvámonos a montar la energía del show, del BBX, de lo que estamos haciendo y agradecerles, por cierto, aprovechando también enormemente ustedes la prensa porque tanto los fans como ustedes son una pieza fundamental para que este proyecto crezca. ¡Bravo! Y con eso que acabas de decir Ale, me voy con dos preguntas más, basadas en el evento. ¿Alguien más por aquí? ¿Tú? ¿Cómo están? Buenas tardes y asuntardes. Bueno, dos preguntas. La primera, me gustaría hacerse la euforia. Quisiera saber, hace poco se reunieron, tuvieron, me parece que dos o tres conciertos en un foro ahí por Insurgentes y les fue muy bien. Los dos compañeros que estuvieron con ustedes se regresaron a Venezuela. Quiero saber si tienen chance de hacer alguna gira aparte ustedes como grupo, ¿no? Aquí en México o en Latinoamérica. Esa es la primera para ustedes. Y la segunda, se la quisiera hacer a Pablo y a Roberto de Cairo. Si bien lo de Toño Berumen fue en anonimato, lo que no fue en anonimato fue el Twitter de Mauricio Martínez hablando de Eduardo Berástegui que acudía a Orgías, ¿no? Que inclusive incitaba a jovencitos a que lo acompañaran y vieran muchas situaciones, pues, detestables, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Cómo tienen? ¿Qué le puede decir a Mauricio Martínez que habla así de su excompañero Eduardo Berástegui? A ver, creo que durante 20, por lo menos nosotros, 27 años, creo que hemos aprendido a darle importancia a las cosas que realmente le tenemos que dar importancia. Las cosas que carecen de veracidad y que realmente no nos suman, las hacemos a un lado simplemente y nos enfocamos a lo que realmente vale la pena, lo que realmente suma y lo que realmente estamos aquí. Que es cantar, darle amor a la gente, darle un proyecto padrísimo de unión y sobre todo después de esta pandemia. Entonces, creo que lo negativo lo escuchamos, pero lo hacemos a un lado, no lo creemos. Y añadir a eso que si van a salir los nombres de los representantes de la aglomación sería solamente para agradecer el hecho de que están todos estos grupos aquí. Si no fuera por los creadores y las personas que lo hicieron, esa es la única razón de mencionarlo. Fuera de eso, tiene que preguntarse a todas esas personas que están mencionando. Exactamente. Ándale un tuit. Hermano, mira, la verdad por parte de Cairo, ante lo que acabas de mencionar, no te puedo decir obviamente nada al respecto. Digo, como han dicho, agradecemos mucho a Antonio Berume por todo lo que ha hecho, por lo que ha formado. Y simplemente estamos aquí para recordar los viejos tiempos, traer alegría y que la gente pase un momento agradable. Exacto. Ahora sí, la gira de conciertos de euforia, ¿para cuándo? Bueno, inicialmente estamos totalmente centrados en nuestro proyecto principal es el BBX. Gracias al BBX estamos retomando con nuestros compañeros Marcos y Raúl que pudieron venir de Venezuela hace un par de semanas. Hicimos un par de conciertos acá en la Ciudad de México como un reencuentro. El tour se llama Yo jamás te dije adiós. Esto después de 20 años de no habernos visto. Y obviamente ellos están un poquito, tienen mucho tiempo fuera de las redes sociales de trabajo y estamos como puliéndolos, por así decir, para que ya luego con el favor de Dios se puedan sumar. Y obviamente sí también estaremos haciendo nuestras fechas en paralelos, pero más pequeñas. Y bueno, esperamos en un futuro, ya terminando el BBX, armar una muy buena gira de nuestro grupo. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, muchas caras conocidas que los seguí desde hace mucho tiempo. Sergio Rojas de Mundo Ejecutivo, Televisión, Capital Musical. Sabiendo que ustedes fueron de las grandes bandas que consiguieron premios, galardones, discos de oro, platino y demás. ¿Esta reunión BBX la hacen por nostalgia, adicción a los escenarios, a las fans o necesidad económica? Yo no me paro porque mido lo mismo parado que sentado, entonces da igual, pero sí no me pararía. Yo creo que de todas, evidentemente, contestando a la última que siempre es la que hacen de que a la mañana se acabó la lana y por eso se juntaron para hacer esto. Esto es un negocio, evidentemente, y tiene que funcionar como un negocio para cada uno de nosotros. Y de eso vivimos. Dentro del medio artístico muchos se quedaron haciendo actuación, haciendo películas, haciendo teatro, haciendo otras cosas. Y esto es una carrera que realmente, bueno, muchos, no está Dani porque si no él diría que casi la secundaria no la acabó. Pero muchos, agarramos después de la prepa, esto es una carrera y es una carrera muy bonita, muy gratificante porque tienes, esa es la otra parte donde iba, tienes el amor de las fans, que es impresionante que después de 20 años sigan yendo a donde estamos ensayando, sigan yendo a los aeropuertos, sigan estando pendientes de nuestras redes sociales, sigan estando pendientes de nosotros. Eso es un legado que musicalmente hemos dejado y la verdad estamos muy agradecidos con los medios que nos han seguido, con las fans. Y sí, la otra es el que no ha probado el escenario es como una droga, pero no es una droga de las comunes que te pasa a una tiendita y te compras ahí en lo que sea. Esta es una droga que solamente puede probar el que ha estado arriba del escenario y de verdad cuando lo dejas, vas a un antro, ves un karaoke y ya quieres el micrófono y te quieres subir a cantar y todo. Porque si es una adrenalina que se siente con, imagínate esto, ahorita lo estamos viendo así vacío, imagínate esto lleno, con la gente cobrando tus canciones, cobrando tus nombres, esperando la siguiente canción. Luego a veces, aunque es un show de tres horas aproximadamente, hay canciones que entre tantos grupos tenemos más de 50 éxitos, hay canciones que se tienen que quedar fuera. Y gente se queda con ganas de ver más canciones y te las piden y están ahí siempre. Entonces yo creo que cuando están tu pregunta, pues todas, todas estamos en todos tus niveles. Pues decir que sí, sí, sí y sí. A mí me gustaría agregar algo rápido. Digo, con base en lo que dijo Rodrigo, la verdad es que ojalá solo fuera por necesidad. Yo creo que hay sobre todo la sed en cada uno de mis compañeros, que yo sé perfectamente que cada uno de nosotros hemos pasado por algún momento muy difícil en nuestras vidas, al momento de bajarnos de un escenario y de pronto estar dos, tres años fuera del medio. Algunos a lo mejor se han dedicado a seguir cantando por su cuenta, algunos actuando, algunos a lo mejor tuvieron familia. Pero la necesidad que tienes internamente, cuando una persona, por ejemplo, se acerca y te dice Oye, yo me acuerdo de tu grupo, ¿por qué no se vuelven a juntar? ¿Por qué no graban otro disco? ¿Por qué no se suben a un escenario? Digo, esa cosa que empieza a gestarse en ti es lo que permite que nosotros nuevamente estemos aquí, porque de verdad, yo sinceramente he sido ya muy complicado volver a juntar a todos estos compañeros que ves aquí. O sea, decías, bueno, si juntar a una banda de cuatro o cinco es muy difícil. Imagínate juntar a todos los seres humanos que estamos aquí. Entonces, esa necesidad yo creo que sobre todo es lo más importante y lo que se tiene que tomar en cuenta como la fuerza y la energía que se va a ver en este show. No es sobre todo esas ganas de seguir soñando y de volver a estar en un escenario como dice Rodrigo. No es, es volar completamente. Me voy con la última pregunta. Perdón, pero la tenía ya ella. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Paloma Martínez de Conexión 360. Quería preguntar sinceramente por qué son una fecha en Ciudad de México, teniendo tantas fans que se van a desbordar y que quizás algunas no alcancen a venir a la primera fecha. Dos. ¿Cuál va a ser la capacidad de la arena? Va a estar al 100%. Y los ensayos. Ya 16 días del gran concierto. ¿Cómo van los ensayos? Quisiéramos ver cómo han retomado esa condición de volver a ser los de antes. Muchísimas gracias y felicidades a todos ustedes. A mí me gustaría contestar la de los ensayos. Ensayos. Lo de los ensayos. La verdad, los que vivimos fuera de la Ciudad de México no hemos tenido la oportunidad de estar en tantos ensayos como los que viven aquí en la Ciudad de México. Entonces, nos ha tocado estar como a marchas forzadas, horas extras para poder aprendernos cosas que ellos ya se saben. Pero, como lo dije al principio, considero que somos tan profesionales que ese mismo profesionalismo nos hace ayudar al que está a un lado. Y ver si, por ejemplo, yo que de repente se me olvidaba toda la coreografía y ver cómo venía el de al lado y me decía, oye, ¿te ayudo en algo? Y creo que esa es una gran hermandad que hemos hecho. Los ensayos son de muchas horas. Ayer me tocó estar con mis compañeros de envío ocho horas ensayando. Y bueno, pero creo que es parte también de disfrutar. No solamente el día del concierto y estar aquí y que esté lleno este lugar. Sino también los ensayos, yo creo que es una parte, y creo que no me equivoco, que estamos disfrutando todos. El tema de la fecha, ¿quién lo va a contestar? Yo. Bueno, como todos sabemos, con la pandemia se tuvieron que reagendar tantos conciertos. Primero nosotros en el Auditorio Nacional. Hay muchos shows pendientes acá también, pero eso no indica que no vengan más fechas. Seguramente, como ya le dijeron por ahí, me dan más sorpresas. Pero esta primera, estas dos primeras vienen con todo, eso lo podemos asegurar. Y en el tema del aforo va a estar al 100%, ya está confirmado. El aforo del Área Nacional de México estará al 100% y seguramente va a estar al 100% vendido también. Así es que estamos muy emocionados. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Les voy a pedir a todos que se paren en el centro, que nos acomodemos. Pero antes de eso, antes de eso, tenemos una sorpresa a todos ustedes. Ah, para mí también es sorpresa. Ok, ok. ¿Están listos? ¿Nos quitan la música de fondo, por favor? Ok, queremos ver la sorpresa. Ya nos queremos. Así que preparen las cámaras. Queremos verles a tres. Aguante, aguante. Ay, madre, no se ve. Ay, pinche de Adrián. Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía y en ella te veía. ¡Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar!